Estoy viendo esto que no la creo, estoy viendo esto que no la creo, y vienen dos mujeres a la mesa de diálogo que creo que es importante que me ayuden a entenderlo, y grábenme muchachos, ya presentaba como el saco de pus Javier Lozano llama miserable pendejo al presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien resulta repugnante hasta leerlo, lo que viene a continuación está más cabrón aún, más cabrón aún, y esto no es violencia política de género lo que le voy a mostrar a continuación, a nosotros nos dicen, oye que tú eres, te crees muy machito porque confrontas a Lili Tellez, si la confrontamos por cuestiones profesionales, ella como legisladora, uno como comunicador te crees muy machito porque le contestas en redes sociales a Xochitl Galvez o a Kenia López Rabadán por cuestiones de carácter profesional, pero esto que hace Pedro Ferriz Cíjar me parece vomitivo Citlaly Hernández, la secretaria general de Morena, la senadora Citlaly Hernández, a quien le mando un saludo y siempre mi cariño, escribió ayer con las fotografías del saco de pus, de Ferriz, de algunos otros personajes que marcharon, me da gusto que marchen los que nunca marcharon contra la injusticia, contra el sistema prianista represorio autoritario, ves los rostros del viejo régimen en las calles, es por demás un logro democrático, lo triste es que hay ciudadanos movidos por la ignorancia y desmemoria, escribió Citlaly Hernández, ¿y qué escribe Pedro Ferriz Cíjar? Nos la pelas gorda. ¿Qué es eso? ¿De qué es? Déjame saludar a mis dos amigas que se suman a la mesa de diálogo.